Primero es una muy buena excusa para juntarnos, para celebrar juntos el día con estudiantes, con profesionales, con operadores turísticos, con empresarios, nosotros también desde el Ministerio, nosotros siendo parte de este sector, y juntos, sector público-privado, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, entendimos desde el principio la gestión que esto lo teníamos que hacer juntos y no podía estar el público por un lado, el privado por el otro, había que trabajarlo de forma conjunta y creo que fue la clave de estos años para posicionar al turismo, para seguir posicionando al turismo como una política de Estado, y bueno, este evento que de alguna manera cierra también una etapa que venimos trabajando nosotros, o abre quizás a una nueva etapa, que es la innovación, la tecnología, las nuevas tendencias, el mundo hoy todo el día se actualiza, todo el tiempo se actualiza, y bueno, tenemos que estar ahí en esa innovación, que es lo que quiere la gente, que es lo que busca esta versión 360, digamos, a los destinos turísticos, las experiencias, la gastronomía, son todos elementos que con la innovación se potencian. ¿Operadores están entendiendo esto de innovar y la necesidad de innovar? Yo hoy decía, nos estamos pasando de una generación que está atendiendo al turista, a un turista que viene con una nueva tendencia, un turista millennial, un chico de 20, de 21 años, 22 años, que va a un hotel atendido por alguien de 50. Entonces, quizás entiende que tiene que tener la habitación bien limpia, bien arreglada, con un buen aire, con cable, pero sin wifi, y si no hay wifi, capaz que no le interesa si está muy limpia la habitación, digo, o si está desarrollada la cama, no sé, cosas así. Me parece que hay que entender eso, digamos, hay nuevas tendencias que están en las prioridades, o si no, aparte las exigencias, digamos, el turista que llega, el nuevo viajero, es muy exigente, es muy exigente. Entonces, hay que estar preparado para eso, y por eso, bueno, hay que ir innovando, e ir viendo de qué manera uno puede ir también conociendo al turista que va llegando, qué quiere, qué le gusta, hacer, digamos, los estudios previos de los perfiles, son todas cosas que con la innovación uno puede trabajarlo mucho más rápido y mucho más eficiente. La misión fue vanguardia en muchas cosas. ¿Cómo estamos posicionados respecto a todo esto? ¿Cómo cree usted? ¿Por ahí es un trabajo muy difícil esto de que entiendan esto? Estamos por eso, esto es trabajar, hoy lo decía Carlos Arce, Misiones es vanguardia en educación y en salud en cuanto a la innovación. Supongo que es una provincia que tiene una política de educación disruptiva. Entonces, también lo podemos hacer en el turismo, estamos preparados, o nos estamos preparando para hacerlo. Y tenemos la voluntad, las ganas de hacerlo, que es el primer paso, tenemos la voluntad y la gana de ir para adelante y de hacerlo con recursos naturales, con sustentabilidad y también con innovación. Y bueno, ese creo que es el concepto, digamos, y ese es el norte a donde tiene que estar apuntado. Y lo más importante es que en Misiones el turismo es una política de Estado. La política turística de Misiones va a continuar, digamos, sobre esas líneas de trabajo porque es política de Estado. Más allá de los nombres de las personas, el turismo es política de Estado y eso es clave para... y te da confianza, digamos, al emprendedor, al empresario, al dueño de la línea aérea, te da confianza en emprender un nuevo negocio en Misiones.